Ha estado trabajando de la mano de llena con el alcalde elegido, ya, aunque el alcalde electo, falta la proclamación. Todavía la Junta no lo ha proclamado, pero ya todos sabemos que preliminarmente los datos no van a variar. Julio, bienvenido, que va a estar aquí. Julio César, ¿cómo estás? No, gracias Roberto y Raquel, dos personas que siempre, yo siempre no me canso de decir, amigos, pues, Roberto tiene más de 20 años siendo amigo personal de uno. Calculo la edad. No, no. ¿Se ha llegado a mi casa siendo un niño? No, yo tengo 40 años, yo no se lo niego a nadie. Por eso no es nada, yo tengo más que tú. No, esto no me ve, esto no me ve. Negar edad no hay por qué. Y Raquel, que siempre creo que ha dignificado mucho, demasiado, diría yo, lo que es la televisión Franco Macorezano. No me canso de decirlo, porque siempre digo que las cualidades que resaltan a una persona hay que decírselo mientras uno pueda. Mientras haya vida y mientras podamos decírselo. ¿Qué pasó? Muchas gracias, me honra y me compromete. ¿Qué pasó ayer? Bueno, pasó lo que todo el mundo sabía que iba a pasar. Es verdad. Los que querían taparse los ojos y creer, tal vez de manera que yo siempre he dicho que en los partidos políticos, incluyendo mi partido, siempre uno maneja las encuestas. Las encuestas no se equivocan si se hacen de manera correcta y de manera confiable. Con métodos científicos. Los dirigentes altos siempre, y es razonable, le dicen a los dirigentes que están más para abajo, que estamos ganados. Entonces, el que está más para abajo, si cree eso, hace lo que debe y a veces hace hasta lo que no debe. Como un caso bochornoso que pasó hace unos días en Vistel Valle con un dirigente de cierto renombre en el PLD, que son de las cosas que debemos de superar como sociedad. Yo entiendo que, y voy a poner un ejemplo, en el colegio donde yo voto y donde uno siempre ha trabajado, que si yo gano con un 60, más de un 60% en el colegio de la Altagracia. Ahí no se le da un peso a nadie. Ahí hay un voto de conciencia. De por sí, la regidora más votada de mi partido, ni ella se lo creía cuando yo le dije a Sonia María, Le dije, Sonia, usted fue la más votada ya. Le dije, ¿cómo? Ahí votó la persona por el que quiso. Tal vez un voto a la educadora, a la maestra, a la profesional, y hubo una clase que fue a votar, no siquiera no, porque ella tal vez hizo... No por el partido que se han representado, sino por ella. Exactamente. Y pongo ese ejemplo, pongo un ejemplo, es un ejemplo palpable. Entonces, yo creo que aquí no ganó Siquio ONG, no ganó el PRM. Yo entiendo que aquí ganó la sociedad franco-macorizana, como un conjunto indivisible, que no lo podemos dividir. Y tenemos que trabajar en conjunto para poder seguir desarrollando esa ciudad. Aparte, sucedieron muchas circunstancias. Favorables. Sí, favorables. Está, por ejemplo, ese voto que tú dices, está el voto de la fuerza del pueblo, que votó... Aunque llevaba a su propio candidato, pero sabemos que mandaron por debajo a votar. Bueno, pero yo tengo una imagen, señor directo, si tenemos las imágenes... La celebración, ¿no? No, no, de Juan José. Juan José celebrando. Celebrando con... Con equipo. Con equipo del PRM. Tenemos las imágenes, porque... Se filtraron... Él lo hizo público, o sea... Pero Juan José dijo públicamente que Siquio iba a ganar. No, no, no. Y que él... Una cosa que tú digas, fulano va a ganar. Y otra que lo apoyes. Es que tú lo apoyes y mandes a votar, y tú votes también. Y encima, celebre anoche. Tengo unas imágenes, señor director. Directora... Para que no se me quede... Raquel, porque solamente... Pero en lo que llegan las imágenes, Roberto... Tú estás consciente de ello, de que hay elementos que favorecieron más el voto. Sí, pero es que... La indignación... Porque el candidato no era Manuel Trinidad, la fuerza del pueblo. Pero es que mira... No, era Manuel Trinidad el candidato, la fuerza del pueblo. Sí, era... Mira, si queremos poder sacar el programa para hablar de historias recientes. ¿Por qué gana Leónel Fernández en el 96 a un coloso de la política Peña Gómez? Por un escenario político que se dio en ese momento... Favorable. Donde va la guerra, para que no subiera Peña Gómez, y no solo Peña Gómez, sino porque... Ahí había una persona... Escúchame, ya aparecieron las imágenes, la Tania secuestrada. Vamos a ver, señor director, las imágenes al aire, por favor. Ahí estamos viendo... Delen audio. Una celebración un poco íntima, con vino en mano. Ahí vemos la juventud del PRM. Y entonces ahí llega... Juan José, a compartir con ellos. Las imágenes hablan más que mil palabras, y no hay nada más que agregar, que lo que estamos viendo, un apoyo y un respaldo a esas candidaturas. Pero mira, eso es... Eso en la propia casa de Juan José nos apunta por aquí. ¿Esa es la casa de Juan José? O sea, que eso se celebra... Esa me huele que esa es la casa del doctor Mieses. Ah, bueno. Tú lo debes conocer bien. No, esa es la casa de Juan José. Sí, esa es la residencia de Juan José, sí. Mira la esposa, yo creo que está ahí. Sí, sí. 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 Bueno, pero... Mira, y había... Hasta de la fuerza del pueblo, vi una gorra verde. Sí. Una mezcla. Sí, porque la fuerza del pueblo... Señores, o sea, eso no es que está mal. Lo que hay que ser un poquito más... Coherente. Bueno, mira, yo no soy de la fuerza del pueblo. No, jamás. Ni he sido una persona... Sí, conozco a Juan José y conozco a su familia. Una familia muy larga. De hecho, el hijo de Juan José también, que está en las imágenes por ahí, estaba celebrando en el restaurante Catalina también. Familiares, sobrinos de él que... O sea, que... Que yo sé que votaron. Sí, pero... Vamos a estar claro. Fue un asunto de... Fue como yo dije. Fue un asunto de que Leónel iba a mandar a votar a toda su gente en contra del PLD. Porque Leónel no está... Sí, pero mira, mira, aquí había una... Mira, aquí había una realidad. Y yo lo dije con tiempo. Y pudiera, aunque no lo dije tal vez en este programa, pero sí lo dije en otros programas. Aquí había una realidad. Aquí estaba totalmente... Totalmente, había dos candidatos con posibilidades reales de ganar. Claro. Que era Siquio ONG por el PRM. O Milen. Y Edi Núñez por el PLD. Sí. La gente de Trinidad, quien fue mi profesor y a quien respeto mucho, pero Trinidad como proyecto, como no... La ciudadanía no lo acogió como candidato. Al no que en otros casos... Por ejemplo, vamos a poner el caso de la Guarana. El caso de la Guarana gana el PLD por cosita y la fuerza del pueblo que queda en segundo lugar, que se acostó ganado y amaneció perdido. Y el PRM pierde y sale en tercer lugar. Porque hubo una división. Ahí no había una afinidad. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en el caso de aquí, habían dos candidatos fuertes y siempre lo débil fluye a donde está lo fuerte. ¿Qué hicieron muchas personas? ¿Quieres decir que la ciudadanía, los electores, votan por quien va a ganar? O por quien cree que va a ganar. Sí. Eso es así. Sí, se ha dado repetidamente esa condición. Pero también eres consciente de que había también una indignación de la población en sentido general y que se volcó hacia la oposición.